Muy buenas tardes chicos, soy Traxxon y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Crusader Kings 3. Ha sido el parche 1.10, acompañando lo que viene a ser la versión 1.10, que se le han llamado Quill. No sé exactamente qué significa, pero bueno, ahí está, quill, pluma. El tema es que vamos a comentar algunas de las novedades de este parche. Lo digo sobre todo porque el DLC, bueno, pues aún no lo he podido probar mucho y creo que es un DLC que es como difícil de probar porque son principalmente eventos, como ya sabéis. Pero bueno, la versión está siendo bastante mejor que la de Friends and Foes. Yo creo que principalmente porque este DLC trae contenido, cosa que el de Friends and Foes pues no trajo. Apenas el de Friends and Foes prácticamente fue el sistema de memorias y eventos. Y este ha traído más cosillas pues como algunos rasgos nuevos, ha traído el tema de los viajes a la universidad, el tema de la manodriza, ha traído cosillas. Entonces, bueno, parece que la gente está más contenta que con este DLC. Como digo, son 5 euritos. Y el parche tampoco es como la gran cosa, no es muy grande. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. Vale, como decimos, pues eso, más de 100 nuevos eventos. Creo que esto es como lo principal de este nuevo DLC. Nuevos eventos para la actividad de encontrar rapaces. Por ejemplo, el tema de crear un hada, un ama nodriza que nos ayuda con el desarrollo de nuestros herederos. Podemos adoptar herederos también, ¿vale? Realizar viajes a las universidades para aumentar los rasgos de nuestro personaje. Y nueva música también, ¿vale? Importante esto. Que en Friends and Foes también hubo como, no sé, 5 canciones nuevas o algo así que tampoco está mal. Porque bueno, eso también se valora. Yo que sé, si alguien lo tiene en cuenta. Y a nivel de características gratuitas hay un nuevo tipo de anzuelo, ¿vale? Que es el anzuelo perpetuo. Habrá que ver qué tal. El tema de los rehenes. Que podemos tener rehenes, personajes en nuestras cortes y tener como factores de una agresión. Quiero ver exactamente cómo se aplica esto. Porque esto era de lo que más hype tenía. Y creo que al final ha pasado un poco como es apercibido. Entonces quiero probarlo. Lo de adoptar. El nuevo personaje excéntrico, ¿no? Y 6 nuevos eventos para el ciclo de historia de adoptar un gatito. De cuando tienes un gato mascota, pues bueno, ya lo veremos. Una cosa muy chula que he visto es que tanto los eventos del DLC de Friends and Foes como de este ahora aparecen destacados de forma distinta cuando te aparecen en el juego. Y por lo tanto puedes saber cómo mejor a qué DLC pertenece el evento que estás viendo. Creo que eso está muy bien. Bueno, un montón de cambios de equilibrio. Cambios de interfaz. Mirad, los eventos desbloqueados por Friends and Foes y Wars and Guardians. Ahora están decorados con visuales especiales que muestran de qué pack de eventos se originan. Esto puedes desactivarlo, ¿no? Bastantes nuevas animaciones. ¿Vale? Estas ya las veremos in-game. Bastantes nuevos fondos de eventos. Es que lo que digo, siendo que este es un DLC de eventos, como que... Si no tienes mucho ansia por jugar al CK3, como que está bien, simplemente esperar al siguiente DLC, ¿no? Porque vas a tener como más contenido de golpe que si te pones a jugar ahora, que es como difícil ver muchas de las novedades, etc. Y novedades de contenido del juego. Aquí hay alguna cosilla chula. Wars and Guardians utilizará el sistema de viaje para que los niños vayan a sus distintas cortes a recibir tutelaje. ¿Ok? Bueno. La mayoría de eventos de encontrar rapaces han sido reequilibrados y actualizados por utilizar nuevos trasfondos de animaciones. Las actividades... Las actividades han sido añadidas a la actividad de... Bueno. El registro de actividades, ¿no? Ha sido añadido a la actividad de encontrar rapaces. Se han añadido memorias para los... Esto en español era... Bueno. Los accolades, ¿no? Lo de los... Los caballeros aclamados. No me venía a la cabeza. Hay una nueva religión. Esto ha pillado a mucha gente desprevenida. Bueno. Esto creemos que es un poco... Típica introducción que hacen previa al DLC de Persia. Básicamente hay una nueva religión en la India. Se llama la religión Saura. Y es una rama del hinduismo en la que adoran al sol. Y bueno. Va a haber distintos personajes que la tengan en ambas fechas de inicio. Y se han añadido nuevos resultados a la cadena de eventos del juicio del sol. ¿Vale? Y desarrollar un crash durante tu infancia. Pues también creará una memoria. Y como veis. Pues es que el parche y el DLC es que no tienen mucho más. Es que es una cosa bastante pequeñita. Bastante a pequeña escala. Como digo. Yo voy a jugar. Voy a echarme una partilla y tal. Y mi idea es. Pues cuando llevo unas cuantas horas. Y sobre todo si he tenido suerte y he visto nuevo contenido. Pues dar un poco mi opinión. Como digo. Sobre el papel. ¿Vale? Aún es cuanto para juzgar y tal. Pero sobre el papel. Este DLC debería ser mejor que el de Friends and Foes. Simplemente por la cantidad de contenido que trae. Que como digo no es mucha. Pero bueno. Ya sabéis que es un DLC pequeñito. Y que. Bueno. Me oyó el asunto. Llegará con el de Persia. Que yo creo que todos tenemos muchas ganas. Y a ver si no tarda mucho en llegar. A ver si por octubre o así lo tenemos ya. Eso estaría bastante bien. Y así. Ya podemos empezar en la siguiente. Ya podemos empezar a pensar en la siguiente gran expansión. Del año que viene. ¿No? Que eso. Yo creo que es donde todos tenemos el hype. De ver qué hacen con Persia. Porque bueno. A día de hoy ya sabéis que. Bueno. Las expansiones de los nórdicos. Y la Iberia. Pues han generado distintas pasiones. Gente muy ultra. Y gente muy en contra. Pero bueno. Parece que van por buen camino. Últimamente al menos. Toussaint Tournament se ha salido bien. Este tiene pinta de que está bien también. Veremos qué tal el de Persia. Y poco más que decirnos chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.